Sé que nunca me verás como la niña de tus sueños Sé que no te fijarás en la fachada de mis huesos Es cierto que la luna no es de queso y que no tengo curvas de modelo Sé que nunca entenderás este absurdo sentimiento Yo sé que no tendré jamás la fortuna de un beso Es cierto que a diario estoy viviendo en un cuento de hadas que me invento Y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento Y aún así me quedaré siempre a tu lado junto a tus silencios Y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré Sé que nunca me verás como la causa de un desvelo Yo sé que no comprenderás que soy el ángel de tu cuento Entiendo que tus ojos tienen miedo de ver a la mujer que soy por dentro Y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento Y aún así me quedaré siempre a tu lado junto a tus silencios Y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré Y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento Y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento Y aún así te cuidaré casi leyéndote el pensamiento Y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Aprender a luchar por un mismo sueño No olvidando entregar siempre el corazón Y conquistar cada ilusión, intentar vivir de imaginación Tantas cosas tengo que aprender, y conocer, continuar paso a paso Sin desanimarse, siempre logrando no quedarse atrás Y conquistar cada reto sin cesar Tantos años conociendo lo que es triunfar Tantas cosas debo agradecer y aprender Gracias por ser como eres Siempre artista dentro de mi vida Gracias por ser como eres Gracias por ser como eres Siempre mi orgullo, todo mi ejemplo Gracias por ser como eres Siempre artista, la estrella en mi vida Gracias por ser como eres Siempre artista, la estrella en mi vida Gracias por ser Nunca puedo acabar de cantar esta canción Mi madre ¡Ay, amor, amor! ¡Ay, amor, amor! ¡Ay, amor, amor! Ya lo sé, la vida duele, ya lo sé A veces el amor te castiga Y la ilusión se vuelve tu única amiga Y esperar que la suerte me logre alcanzar Que el destino me deje cruzar Las fronteras de mi realidad ¡Epa! Na-na-na-na, na-na-na-na Vuelvo a soñar Na-na-na-na, na-na-na-na Ya sin despertar Na-na-na-na, na-na-na-na Al fin poder volar Na-na-na-na, na-na-na-na Luchar por mi verdad Mientras llega mi oportunidad Yo vuelvo a intentar Oye, ella se prendió todo Yo siempre vuelvo a intentar Subtitulado por Jnkoil Gracias.